Sí, vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir. Interesante, porque pues uno recuerda en los debates en que participa, en los que participé, porque ya yo en menos de seis meses me despido, ya me jubilo de la vida pública. Es que no puedo hablar de eso, creo que son ejercicios necesarios, importantes, y es lo que planeó el INE, y se tiene que respetar el formato que se decide, y también los candidatos pueden ir o no ir, en este caso todos han decidido participar, las candidatas y el candidato. Y bien, todo en calma, todo bien, requete bien. ¡Gracias!